Hola que tal estimadas y estimados cimarrones, es un placer saludarles en un nuevo domingo. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, su programa Sensor UAVC. Este programa es muy especial, pues nuestras compañeras nos hablarán sobre el 8M. Este tema no solo es importante a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Así que creamos conciencia y sigamos apoyando a nuestras madres, parejas, amigas y vecinas. Sin más, demos inicio a nuestro programa. Pónganse cómodos y cómodas. Yo soy Arán Guzmán. Y mi nombre es Víctor Sánchez y esto es Sensor UAVC temporada 22, detectando el quehacer universitario. UAVC Radio UAVC Radio cumplió su 23 aniversario el pasado 24 de febrero, por lo que se llevó a cabo un evento el día 2 de marzo en las inmediaciones del campus UAVC Tijuana. Donde se contó con la participación de la música de Sultán, presentando su nuevo álbum Pears y una transmisión en vivo del programa de la carretera, en donde tuvimos la oportunidad de preguntarle a los locutores su experiencia en este ámbito radiofónico. ¿Qué se siente estar un año más en UAVC Radio? Es un gran gusto. Algunos tenemos ya algunos años colaborando con UAVC Radio y la verdad que unirnos a las celebraciones de UAVC Radio en Tijuana, pues la verdad nos llena de alegría porque nos deja saber que lo que estamos haciendo, que lo que estamos compartiendo, que lo que estamos experimentando, trabajando, colaborando, vale mucho, mucho la pena. La verdad que ha estado muchos años aquí y esperemos siga muchos años más en diferentes formatos, en diferentes manifestaciones, pero nos hace sentir que hay una razón de estar aquí, hay una razón para celebrar, hay una razón para seguirle echando ganas todos los días y asegurarnos de que estos contenidos importantes de arte, ciencia y cultura lleguen a la audiencia. ¿Cuál es el mayor orgullo de ser la profesora de UAVC Radio? La verdad que una de las cosas que más me gusta de formar parte del equipo de trabajo de UAVC Radio es poder acercarme a contenidos diferentes, contenidos que sean interesantes, que sientan que están aportando algo a la gente que los está escuchando, tanto en calidad y profundidad de los temas como en entretenimiento, ¿no? Acercándonos a productos artísticos, a los mismos artistas que están produciendo estos materiales, nos deja conocer proyectos que de otra manera tal vez no conoceríamos tan fácilmente, conocer talentos locales, conocer investigaciones locales y saber todo lo que se está creando, toda la gran calidad, la gran cantidad y la gran diversidad de la producción en el Estado. ¿Qué expectativas tienes para los próximos años de UAVC Radio? Las expectativas que tengo para UAVC Radio en el futuro es que sigamos en contacto con la comunidad universitaria, con los profesores, los docentes y sobre todo los estudiantes, ¿no? De sus necesidades y también de la comunidad, y no me refiero a solo la comunidad universitaria, también a la comunidad civil, ¿no? Que estamos escuchando y que justo tías, abuelos, familiares cercanos de los estudiantes y de egresados siguen nuestras transmisiones y no solo eso también, ¿no? Que tengamos fuentes para seguir platicando, seguir charlando y seguirlo pasando bien claro, aprendiendo y también sacar lo mejor de las fuentes que tengamos, de nuestras fuentes académicas, claro que sí, de nuestras fuentes académicas. Y pues nada, eso, seguir nutriendo a nuestras comunidades. Hola Cimarrones, en esta ocasión contamos con la visita de Daniel Alejandro Guzmán Vázquez, licenciado en Derecho, quien impartió una conferencia llamada Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género. Platica en donde nos explicó la importancia de este tema, brindándonos información sobre las instituciones competentes, para brindar ayuda a las mujeres y las sentencias emblemáticas que involucran la violencia de género. A continuación, te presentamos un fragmento de lo que fue su conferencia y una entrevista. La violencia nos habla de los tipos de violencia y sus modalidades. Los tipos ya los conocemos todos, física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Sin embargo, en las normalidades entran tres supuestos, o en realidad son dos. Hablamos de familia, ya lo conocemos, el institucional, dentro de la comunidad, la oral y docente, el feminicidio, y se agrega violencia política y mediática. Estos dos son muy importantes porque están dentro del mismo artículo 20. Que conozcan este tipo de conductas, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, en el caso de los hombres porque eviten realizar estas conductas, ya que tienen una pena privativa de la libertad, y en las mujeres para que sepan que existen lineamientos, existen normativas que las protegen ante estas conductas, para que ellas puedan ejercer libremente sus derechos políticos electorales. Realmente nosotros siempre buscamos que vayan directamente a las oficinas de la Fiscalía. La Fiscalía Electoral, al mando de la licenciada Marina Ceja, siempre ha sido una Fiscalía a puertas abiertas, lo recibimos, atendemos sus denuncias. Tenemos tres oficinas, una en Mexicali, una en Tijuana y una en Ensenada. Donde está la sede es aquí en Tijuana, en zona Río. Sin embargo, si se les imposibilita ir a las oficinas, también implementamos ese medio de que las denuncias no las pueden hacer, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, ya sea por correo electrónico o por llamada. Y de ahí nosotros les damos seguimientos y los citamos para que vayan a ampliar estas denuncias. Para mí es un gusto enorme venir aquí a mi alma mater. Siempre he venido, pero estando de este lado ahora me tocó estar, gracias a la Fiscalía Electoral de este, dando un tema tan importante y que me gusta mucho, aunque muchas veces se me es criticado por dar el tema porque no soy mujer. Sin embargo, yo creo que es un tema que nos ataña a todos, principalmente porque se trata de un delito. Entonces, es increíble venir aquí. Ya había tenido la oportunidad de darles a los alumnos de la Facultad de Derecho en el audiovisual de allá, pero ya venir aquí al aula de sala de lecturas con alumnos de diferentes facultades, pues realmente me llena más y pues me gusta mucho impartir este tipo de capacitaciones. Bueno, esto ha sido todo. Te invitamos a continuar sintonizando Sensor UABC. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una jornada que para muchos significa rendir homenaje y hacer regalos a las mujeres. Sin embargo, la fecha celebrada desde hace más de un siglo tiene sus orígenes lejos de las celebraciones y los regalos y está marcada por la lucha. Fuertes movimientos de reivindicación política, laboral, huelgas, marchas y persecución. Hoy la fecha representa una reivindicación mundial por la igualdad entre los derechos de mujeres y hombres. En Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento obrero estuvo liderado por sectores de la minería, del ferrocarril, de la tejeduría y la confección, en una economía industrial inestable y marcada por la crisis. A su vez, muchas fábricas cerraban las puertas de los establecimientos durante las horas de trabajo, tapaban los relojes y controlaban las idas a los baños para desmovilizar el atractivo de las organizaciones y monitorear la permanencia de los trabajadores. Otros acontecimientos que acabaron consolidando la fecha actual del Día de la Mujer fue el incendio que asoló la fábrica Triangle Blows Company en Nueva York, el 25 de marzo de 1991. El día del incendio, algunas puertas de la fábrica que ocupaba los tres pisos superiores de un edificio de 10 plantas estaban cerradas para impedir que los trabajadores salieran a la huelga. Murieron 146 personas, de las cuales 125 eran mujeres y 21 hombres. Después de estos acontecimientos, el 8 de marzo fue elegido constantemente como Día Conmemorativo de la Mujer y se consolidó en las décadas siguientes. Continúa en Censor UABC temporada 22, La Voz del Cimarrón. En el marco del 8 de marzo, en la sala de lectura de la UABC, se llevó a cabo la conferencia Violencia de Género, de la mano de la maestra Paulette Rodríguez, quien nos brindó más información sobre el tema. Mucho gusto, mi nombre es Paulette Gabriela Rodríguez Gálvez, maestra en Derecho Procesal Penal. Actualmente soy asesora jurídica dentro del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California. Es importante hablar de la violencia de género para poder concientizar la situación en la que estamos viviendo actualmente. Es importante hablarla para que podamos llegar a más personas y que empiecen a comprenderlo para poder eliminarla. Es importante sancionarla, erradicarla, pero sobre todo desde prevenirla. Si se previene, logramos que no se esté ejerciendo la violencia de género. Entonces esa es la importancia, poderla prevenir, concientizar, educar en ella. ¿Para qué? Para que no esté en aumento. Por desgracia, actualmente está en aumento. Entonces si desde un principio los vamos previniendo a concientizarlos, a que estas situaciones se están dando, podemos lograr grandes cambios en la sociedad. No están solos. No están solos. Actualmente la UAB se cuenta con un comité, que es la Copa Vic. Que se acerquen al Copa Vic en caso de que estén sufriendo cualquier tipo de violencia dentro de los campos o fuera de ellos, siempre y cuando sea por personal o por compañeros dentro de la institución. Que no están solos, que no les dé miedo alzar la voz a frenar estas situaciones que están pasando dentro de los campos, dentro de las aulas o de las actividades extracurriculares. Que no están solos, que se acerquen, que tienen a alguien que los va a escuchar y que los va a alentar. Y sobre todo que va a buscar protegerlos, que esa es la realidad. Que se sientan protegidos por su alma mata. Primero que nada, acompañarla. Se tiene que acompañar a la persona. No todos están listos para dar grandes pasos dentro de sus procesos. Entonces es importante escucharlas y si la persona que está sufriendo está decidida a dar cambios, a romper estigmas, a frenar la violencia que está sufriendo, encaminarla a las dependencias que están preparadas, especializadas, para poder acompañarla. En caso de que estas personas sean descasos recursos, hay diversas dependencias, como en la que actualmente trabajo, para que puedan acercarse a erradicar la violencia que están sufriendo o las problemáticas diversas que se van presentando en el día a día. Aquí en Guavese se llama COPABIC. Se encuentra adscrita a la vicerrectoría. Se pueden acercar con ellos, tanto de manera verbal, escrita, o hasta en la aplicación el no más, la que tiene la manita así con el no más violencia. Se pueden acercar ahí y van a estarles dando seguimiento. Que no están solos, que no están solas, que se acerquen. Siempre va a haber alguien que les pueda extender la mano para brindarles ese apoyo que necesitan. Que no merecen ese trato indigno, que tienen muchísimo valor, tienen una dignidad de cuidar y un respeto. Y si están pasando por estas problemáticas, que se acerquen a pedir la ayuda. Que puede ser difícil a lo mejor salir del estigma de cómo yo estoy pasando por esto, pero sin embargo siempre va a haber alguien que pueda ayudarles. Para mayor información, te invitamos a revisar las instituciones y las aplicaciones recomendadas por la experta. Yo soy Kevin Guerrero y continúen viendo Censor UABC. El pasado jueves 9 de marzo se llevó a cabo la conferencia Género Igual a Mujer, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Esta fue impartida por la psicóloga Margarita Campos Leiva, en las instalaciones del Teatro Universitario de UABC Tecate. ¿Qué tal? Mi nombre es Margarita Campos Leiva, soy psicóloga, soy directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Tecate. Ah, ok. El nombre de la conferencia que elegí es Género Igual a Mujer. El propósito de esta conferencia es darles a conocer un poco a los alumnos y alumnas sobre la perspectiva de género. Con este título que cuestiona sobre el género igual a mujer, es porque socialmente se ha venido deformando un poco lo que es la información, y cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, perspectiva de género, de feminismo, pues solamente lo asociamos con la mujer, cuando realmente tiene que ver con la sociedad en general, que viene a cuestionar el funcionamiento de la sociedad que tenemos en la actualidad. Ok, pues tiene que ver, se tiene que ver dependiendo el tipo de violencia. Por lo general, nosotros cuando tratamos mucho con mujeres, no es que haya algo que podamos ver así directamente, si es una violencia física, pues eso sí lo podemos ver, pero en lo que son las violencias, por ejemplo, psicológica, económica, patrimonial, esas hay conductas en las cuales podemos verlas, por ejemplo, en la forma en la que, hasta en el momento en que entran a pedir información, o sea, llegan como con muchas nerviosas, inseguras, como si al momento de recibir esta respuesta estuvieran a la defensiva de que las fuéramos a tratar mal. O sea, son ciertas conductas que tal vez no todas las personas pueden ver, pero nosotros sí podemos identificarlas en ciertas usuarias. Las personas en general pudieran darse cuenta que alguien no está bien en su relación o en la situación que esté viviendo, porque por lo general conocemos a las personas allegadas, amigas, amigos, familiares, y empiezan a tener cambios en su conducta. Tanto puede ser que puedan estar tristes, como más molestos o enojados, o sea, expresar sus emociones de otra manera, y a veces estas expresiones de las emociones, pues nos están diciendo que realmente necesitan algún tipo de ayuda. Opino sobre el aborto que es una decisión que cada una de las mujeres tenemos, no solamente para cuando son situaciones de alguna violación, sino que en cualquier momento de tu vida, no como método anticonceptivo, porque muchas personas piensan que al momento de que el aborto fue legal, que muchas mujeres iban a querer abortar, no sé por qué pensaron eso, pero yo pienso que el aborto es una oportunidad o una elección que nosotros tenemos como mujeres y que es una elección que nos compete a nosotras nada más. Los benefician en el sentir de que expanden un poco más el pensamiento que tienen tradicional. Al momento de estarse cuestionando, de estar cuestionando el orden social en el cual vivimos, pueden empezar a hacer cambios en su vida diaria. Nosotros nos topamos mucho, por ejemplo, en las universidades, en las preparatorias, con violencias en el noviazgo. Entonces, mucho de lo que podemos hablar en esas pláticas, también les puede como dar el camino también para pedir ayuda o para empezar a tratar algo a nivel individual. Como por ejemplo, a mí me gustan estas pláticas porque también invitan mucho a las y los estudiantes a iniciar un proceso terapéutico. Entonces, algo tal vez de lo que pude haber dicho en la conferencia, les mueve un poco las emociones, las situaciones que pueden traer ellos en su vida diaria y que puedan acercarse a pedir ayuda. Pues que si no saben sobre perspectiva de género, se acerquen a los institutos municipales de la mujer o que se acerquen con alguna terapeuta, con alguna profesionista que esté impartiendo perspectiva de género a conocer o que igual investiguen y que empiecen a investigar un poco más sobre la teoría de género porque vale la pena entender un poco más y cuestionarse un poco más el orden social que llevamos hasta el momento porque pues no nos está funcionando. No es algo que nos esté funcionando, la violencia sigue, no hemos podido erradicarla. Entonces, creo que esto se va a erradicar al momento que todos hagamos un cambio a nivel individual. De esta forma, terminamos la cápsula. Sigue sintonizando Sensor UABC. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la causa de lo mismo que culpáis. Así como Sor Juana Inés de la Cruz, miles de mujeres han dejado su marca a lo largo de la historia, en la música, la ciencia, el deporte, las bellas artes y muchísimas ramas más. Por ejemplo, aquí te vamos a dar unos. Comencemos por Mary Gurie, quien fue una científica que revolucionó por completo el mundo de la ciencia pionera en el campo de la radioactividad. Virginia Woolf, fue una novelista, ensayista, editora y feminista británica, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Coco Chanel, esta gran diseñadora revolucionó por completo el mundo de la moda y de la alta costura en una época especialmente complicada, el periodo de entreguerras. Frida Kahlo, pintora mexicana que se ha convertido en uno de los grandes referentes del feminismo actual. Y así podríamos seguir hablando todo el día con nombres imponentes, como Malala, Margarita Salas o en el deporte, como Serena Williams o Simone Biles. Así que, mujer, ve, sal, lucha, canta, grita, esfuérzate y vive, porque las mujeres somos todo menos el sexo débil. Y además, las mujeres somos las de la intuición, la voz y la rebelión. Continuamos con Censor UABC. Temporada 22, La Voz del Cimarron. El pasado martes 21 de febrero, se realizó dentro de las instalaciones del SECUT la conferencia One of the Leading Spirits of Revolution, Gabriel González y los misioneros de la Baja California ante la invasión estadounidense. A cargo del doctor, Pedro Espinosa Meléndez, quien al terminar el evento nos concedió una entrevista. A continuación, te presentamos la cápsula. Esta conferencia, en realidad, bueno, la investigación se deriva de mi tesis doctoral que presenté en enero de 2021, parte del Doctorado de Historia del Colegio de México. Y ese año, me parece, salió una convocatoria para un congreso que iba a ver sobre el 175 aniversario de la guerra. Entonces dije, pues voy a mandar una ponencia donde amplíe esta parte. Y luego me pidieron que si la ponencia la podía convertir en un capítulo para un libro colectivo que va a salir con motivo a ese congreso. Bueno, entiendo que el Instituto de Misisores Históricas, al que me integré en febrero de 2021, tiene un convenio con el SECUT desde hace algunos años. Yo, siendo estudiante, llegué a venir algunas veces a las conferencias. Me parece que era la doctora Norma Cruz González, quien tenía el vínculo con SECUT. Y actualmente fue la doctora Pilar Rey, colega ahí del Instituto, quien nos dijo, bueno, hay este ciclo de conferencias quienes gusten anotarse. Y yo dije, bueno, pues me anoto y me anoto para salir del compromiso desde febrero, para abrir el programa y pues darle continuidad a, digamos, darle esa divulgación también a este trabajo derivado de la tesis. Bueno, con Dios, traté de compartir los hallazgos de esta investigación, que trato de seguir la trayectoria de tres de los últimos misioneros que estuvieron adscritos a la presidencia de las misiones de Baja California. Y sigo la trayectoria del último presidente de las misiones, que es el padre Gabriel González, de quien toma el título, y de otros dos misioneros que estaban a su cargo, y su participación en la guerra México-Estados Unidos. Y a partir de ahí lo que trato de explorar, digamos, en una especie de microhistoria, a partir de esas trayectorias personales, cómo esta guerra no solamente tuvo una dimensión nacionalista, patriótica, política, sino también una dimensión religiosa. Un poco lo que he tratado de presentar son esos hallazgos, que por un lado es inscribirme en una discusión historiográfica más amplia, que es cómo operó la dimensión religiosa en esta guerra, y por otro lado, pues también presentar algunos hallazgos que creo que no son tan conocidos. La historia de las misiones suele estar asociada al periodo colonial, el siglo XVIII y comienza el siglo XIX, y ver cómo en el siglo XX los actores misionales siguen siendo importantes al punto de que son los que van a encabezar las guerrillas frente a los Estados Unidos durante la ocupación del 46-48. Este número fue parte del ciclo de conferencias Historia de Baja California. Agradecemos al Dr. Meléndez por brindarnos un poco de su tiempo. Ahora, sigue disfrutando de la programación de sensor UABC. El pasado domingo 5 de marzo se llevó a cabo la primera etapa del serial UABC 2023, donde cientos de corredores de todas las edades se dieron cita en punto de las 7.30 de la mañana para comenzar el recorrido en la pista atlética de la Facultad de Deportes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia León Arguello y participé en la carrera de 8K del serial de UABC. La verdad es que mi experiencia estuvo, pues nunca había corrido en la carrera de 8K, entonces se me hizo un poco pesadita la subida, pero estoy contenta porque nunca me paré. Hice aproximadamente 50 minutos y pues me quedo contenta porque a pesar de que es la primera vez, no me paré y planeo participar en las demás carreras para conseguir la otra parte de las medallas. Esta primera etapa presentó una nueva ruta de 8.5 kilómetros, retando a los corredores a dar su mejor esfuerzo, además de la ya tradicional ruta de 5 kilómetros. Al igual que en su edición 2022, el serial contará con cuatro etapas a lo largo del año, desarrollándose en los meses de marzo, abril, septiembre y octubre. Mi nombre es Carlos Hernández, tengo 24 años, corrí en la categoría de 5 kilómetros por primera vez, mi tiempo fue de 50 minutos. Me gustó, fue una experiencia agradable para ser mi primera vez, sí me detuve a caminar un poco, pero lo logré después de mucho esfuerzo. Lo recomiendo totalmente porque es una actividad física bastante enriquecedora para nosotros y sobre todo muy saludable para el cuerpo humano. A cada corredor se le otorgó la primera pieza de la medalla con el emblema Cimarron Mi Corazón. Además de la premiación de los primeros lugares en las ramas femenil y varonil de 8 y 5 kilómetros respectivamente. Te invitamos a participar en la siguiente etapa, que se llevará a cabo el próximo 29 de abril. Inscríbete en la Facultad de Deportes y obtén más información en la página de Facebook Serial UABC. No te pierdas la oportunidad de obtener tus cuatro medallas. Y si eres alumno, recuerda que esta es una actividad 8 igual a 1. Nos vemos en la siguiente etapa. Continúa viendo Sensor UABC. Luis Antonio es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Actualmente es iluminador escénico y diseñador del show de luces de bandas locales y nacionales. Su agenda está programada para varias giras en diferentes estados. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y conocer del inicio en su profesión, el cual comenzó cuando aún era universitario. Nos platicó sobre su proceso de adaptación y el estilo de vida que tuvo que adoptar. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jorge? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti. Al contrario. Cuéntanos un poco sobre ti. Pues yo soy iluminador escénico. Me dedico a esto desde el 2016 y de manera profesional desde el 2018. Yo ingresé a la carrera de Ciencias de la Comunicación en febrero del 2016. Simultáneamente comencé a trabajar en una empresa de audio que se dedicaba a la renta de equipo audiovisual. Y ahí fue donde conocí que podía trabajar, que podía dedicar a ser operador de luces, de diseño y programación de iluminación. Entonces, ahí comenzó la historia prácticamente. Simultáneamente a la par de mi carrera universitaria, comenzó mi carrera en mi profesión. ¿Y cómo era este proceso de adaptación entre la carga académica, las responsabilidades académicas y la responsabilidad del trabajo? Ok, pues algo complicado. Y yo creo que podrán estar de acuerdo muchos de nuestros excompañeros o incluso personas que también estén estudiando en este momento y trabajando. Es complicado. La manera en que yo lo viví es que de pronto tenía llamados a las 5 de la mañana y es donde entraba, donde estaba en una encrucijada. Si iba al llamado del trabajo y ganaba dinero o iba a la escuela para estudiar y ganar dinero cuatro años después. Entonces estaba como en ese rollo. Pero nunca quise errar. Todo el mundo me decía, pues, oye, si ya estás ganando lana, pues, ¿por qué no te sales de la carrera? Y yo, porque, pues, siento que sigo creciendo y que sigo aprendiendo y uno nunca sabe qué camino va a tomar la vida. Entonces, decidí terminar la carrera y aunque fue complicado y, pues, anduve casi reprobando un par de materias, siempre salí adelante, pude hacer mis prácticas y pude hacer mi servicio también. Mientras me seguía dedicando a lo que estaba encontrando, que era mi nueva pasión. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. Me dices que eres iluminador. ¿Específicamente de qué? Principalmente yo trabajo con bandas y me tuve que mudar de ciudad específicamente para trabajar y andar de gira. Entonces, Guadalajara es donde vive la banda con la que estoy trabajando ahorita, que se llama Porter. Entonces, de lo que yo me encargo es del diseño, planeación y programación de la iluminación en los shows. Y correr el show, ese es mi trabajo. Excelente. Y ya por último, Antonio, para terminar, ¿qué consejo le podrías dar a los alumnos, a las personas que todavía están estudiando y que están en la misma encrucijada que tú estuviste alguna vez? Están encontrando su pasión o están trabajando para un sueño, pero al mismo tiempo tienen que estudiar. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado a ti, que tú ahora puedes darle a ellos? Por más distintas que parezcan las cosas, la vida siempre encuentra la manera de darle un sentido a todo, si se puede. Excelente, Antonio. Pues muchas gracias. Un mensaje muy positivo, muy grande. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. Dale, gracias a ti. Hasta luego. Bye. Cimarrones, esto fue todo por esta ocasión. Esperamos que el programa haya sido de su suma agrado. No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1 a 30 pm por Sintesis TV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Sensor UAVC. Y si te perdiste algún episodio, no te preocupes. En la plataforma de YouTube están todos y cada uno de los episodios. Y hasta aquí termina este episodio de Sensor UAVC temporada 22. La voz del cimarrón. Yo soy Alan Guzmán. Y mi nombre es Víctor Sánchez. Y esto fue Sensor UAVC. Detectando el quehacer universitario. Y esto fue Sensor UAVC. Sensor UAVC.